¿Cómo quitar el testigo de presión de un Pebio 5008? Mira lo que hace el coche cuando arrancamos. Me ajusta la presión de los neumáticos y reinicielo. Luego se quita de ahí y se queda ahí arriba al lado de la batería. Vale, ¿cómo quitarlo? Muy sencillo. Nos vamos al cuadro de mandos. Le damos al coche. Bajamos hasta abajo. Aquí. Iniciación de subinflado. Asegúrese de haber ajustado la presión de los cuadros neumáticos antes de reiniciar la hora. Sí. Y desaparece. Un vídeo rápido, sencillo y para que no tengáis que pisar ningún taller. Y bueno, con esto ya quitaríamos sobre todo primero hinchar las ruedas y luego haríamos este paso. Vale, pero no hace falta ir a ningún taller para quitar este testigo. Vale, hay algunos coches que se puede hacer directamente desde el cuadro. En este caso se hace desde el navegador a bordo que tenemos aquí. Vale, espero que os haya servido. Un saludo. Hasta el próximo vídeo.